¡Qué profunda emoción recordar el ayer! Cuando todo en Venecia me hablaba de amor Ante mi soledad en el atardecer Tu lejano recuerdo me viene a buscar ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin ti! ¡Qué distinta experiencia si me faltas tú! Una góndola va cobijando un amor El que yo te entregué dime tú dónde estás ¡Qué tristeza y en ti no pareces igual! Eres otra Venecia más fría y más gris El sereno canal de romántica luz Ya no tiene el encanto que hacía soñar ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta experiencia si me faltas tú! Y la luna al pasar tiene el mismo fulgor ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué tristeza y sola está Venecia sin tu amor! ¡Cómo sufro al pensar que en Venecia murió El amor que curabas tú! El amor que curabas eterno guardar Sólo queda un adiós que no puedo olvidar ¡Ay, me resta sin fin! ¡Qué tristeza y sola está! ¡Ay, me resta sin fin! ¡Ay, me resta sin fin! ¡Ay, me resta sin fin! Gracias por ver el video.